Voy a tocar tu corazón de una manera poderosa, para que de hoy en adelante, todos los días sientas la necesidad de venir y hablar conmigo, de pasar un tiempo en mi presencia, para que recibas mi gracia maravillosa. Quiero que tu relación conmigo crezca, se fortalezca y que sea muy hermosa, que tu ánimo no desfallezca, que sientas en tu alma emociones bellas, sobrenaturales y nuevas. Yo haré que sobre tu espíritu, llueva una bendición tan poderosa, que tú y tu familia, me busquen con amor y devoción. Quitaré todo conflicto de tu casa, y una vida nueva les daré. Si crees que yo lo puedo hacer, muchos milagros están a punto de suceder, tu vida y tu familia transformaré. Ten fe, porque para mí no hay imposibles. Si hoy ves tu vida lastimada, tu alma desanimada, y tu futuro incierto, confía en mis promesas, y cree que muy pronto, vengo a darte el amor, la gracia, el perdón y la comprensión que necesitas. A quitar toda carencia, conflicto y división en tu familia. Está llegando ese tiempo, que tanto habías esperado. Ahora tienes que estar listo, para valorarlo, y aprovecharlo. Para que la felicidad, no se te vaya de las manos. Para que crezcas más en tu carácter. Para que te hagas más sabio, y no permitas, que ningún ladrón te engañe, y te robe este regalo. Tienes que estar muy alerta, en esta etapa de tu vida. Quiero bendecirte mucho, y no quiero que pierdas nada, de lo que te doy. Los envidiosos vienen, te sonríen, y te hablan con engaños, para enredarte en el error. Para robarte lo que es tuyo, y después burlarse de tu aflicción. Por mucho tiempo, me has pedido prosperidad, y estoy trayendo a tu vida prosperidad divina. Sin tristezas, ni tensiones, solo alegría y bendiciones, paz y tranquilidad. A veces, dudaste de mí, en tu debilidad. Y me llegaste a preguntar, si en verdad, yo existía. Y si todo el amor que por ti tengo, es real. Pues aquí está mi respuesta. En tu corazón, en tu corazón, lo sentirás. Con tus ojos lo verás. Que mi promesa, no tarda en cumplirse. Y todo lo que te digo, en verdad, sucederá. Dame, hijo mío, ese corazoncito. Quiero que hacia mis caminos, miren tus ojitos. Aquí conmigo, está tu bendición. Eres mi hijo, de corazón valiente, de espíritu guerrero, con fortaleza de acero, con ímpetu de fuego. Tienes todo lo que necesitas, para derrotar a todo lo que venga contra ti. Fíjate bien, los problemas que te están agobiando, no se acabarán si huyes de ellos. Tienes que hacerles frente. Tú eres fuerte. Tu lucha es de vida o muerte. Ponte de pie. Si fueras de corazón cobarde y débil, yo no te estuviera hablando. Y mientras en tu corazón escuchas mis palabras, sabes que yo mismo te estoy confirmando todo lo que antes te he dicho. Te lo he dicho muchas veces. Y lo seguiré haciendo. Nada ni nadie te puede vencer. El enemigo usará sus artimañas diariamente para confundirte y para hacerte creer. Creer que te he abandonado cuando las cosas no te salen bien. Todo lo contrario. Estoy contigo en la mañana. Sigo a tu lado por las noches. Camino junto a ti en tu felicidad y en tus tristezas, desánimos y aparentes derrotas. Es cuando más te abrazo, más fuerte y trato de demostrarte que indudablemente te amo más de lo que te puedes imaginar. Por eso te hablo, por eso te busco, por eso sigo aquí, tratando de lograr que siempre creas. Que no dudes, que no temas, que no te confundas cuando veas que este mundo te está tratando mal y te hiere constantemente con aflicción. Recuerda, piensa, cálmate, cree. A este mundo yo he vencido y te he dado armas poderosas. Mi amor, tu esperanza, tu fe. En mi amor, descansa siempre. De esperanza, llena tu alma y tu mente. Usa tu fe como escudo para protegerte de los ataques que el enemigo lance contra ti. Viene el día en que quedarán atrás muchas de tus aflicciones. Con alegría mirarás cómo venciste tantas situaciones y cómo recibiste tantas bendiciones que creíste que habías perdido ya. Vas a poder entender qué tan grande es mi gracia, qué tan inmensa es mi misericordia y cómo yo te amo infinitamente. Que aún, a pesar de todos tus errores, quise levantarte, animarte, reavivarte y bendecirte de tal manera que nunca más dudarás que tan real es este amor que tengo para ti. Mira ahora hacia adelante con tu fe llena de vida. Ahora, atraviesa con seguridad las tormentas de mentiras que en tu camino puedes encontrar. No mires a los lados. No te distraigas. Que tu mente no se llene de cosas que no tienen importancia y que para tu futuro no tienen ningún valor. Enfócate en buscarme. Persiste en creerme. Ora fervientemente. Aprende de mi palabra. Cuida de tu familia. Que mi presencia en tu hogar y en tu vida sea tu prioridad. Y muy pronto, una grande bendición recibirás. Créelo, porque así será. Amén. 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 Gracias por ver el video